nosotros tenemos que mostrar pierna siempre obviamente esto es como rockear una herida como 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 rockear una herida bien que te pasó pues lo que hace una gajas del oficio el gato entre no tengo dos pastores alemanes más bien te gustan los perros me encanta a los animales los adoro y como te caí me caí de la osi me hizo un quiebre de esos de cristiano ronaldo y me caí hablando de cristiano ronaldo te gusta mucho el fútbol me encanta me encanta claro real madrid a tope y aparte visto que estás apoyando méxico méxico españa brasil a todos los que puede apoyar porque mi familia imagínate somos multiculturales no sabía que shayla durcal era fan del deporte sí me encanta me encanta siempre desde pequeñita incursión en muchos deportes diferentes artes marciales voleibol básquet fútbol incluso deportera hasta que me empecé a doblar los dedos y dije no esto no es para mí a nivel profesional shayla no profesional no pero sí pero sí me gusta si llegamos a primera división en en volei en su momento cuando tenía mis 16 años pero no pues sí sí me encanta el deporte ahora me gustaría hacer krav maga que es otro es un arte de defensa israelita me gusta me gusta todo eso cómo funciona eso a ver cómo se juega eso cómo se juega no es un arte marcial es un arte marcial entendí que era un juego no es un arte de defensa un arte marcial de defensa israelita que es el combate uno a uno cosas es algo muy bonito porque me encanta todo eso de desde muy pequeñita y de karate judo y entonces me gusta soy fan del deporte yo no lo sabía y estábamos hablando de fuera de cámara de los millennials y tú eres yo soy genial ahora resulta y que son los generación x no sé me siento como iron man porque soy 79 soy del año 79 todos me tocó un poco de los setentas un poco de los ochentas supuestamente lo llaman genial no sé hoy yo tengo que felicitarte porque debutas en cine también vas a estar en una serie en una serie de televisión maravillosa que que se llama la bandida es una ella es la bandida no la bandida es julieta grajales y mi sandra eche barría que lo hicieron fantásticamente bien yo yo di papel a maría con esa una española cumplitista maravillosa que tuvo un exitazo en méxico y bueno pues en esa época no de los teatros tan tan glamuroso y sin micrófono ni nada así era precioso la verdad y me lo he pasado muy bien he aprendido muchísimo y ojalá ya se estrenen prontito y significa bandida para ti pues muchas cosas no pero ser un poco rebelde y tú eres rebelde con causa tú eres rebelde con causa por siempre que ella es la bandida pero la bandida aquí y te está gustando la actuación como como y me gustó mucho porque pues es otra parte de interpretación no yo creo que en mi carrera como cantante también influye mucho la interpretación entonces me apetecía mucho pasar esa esa experiencia y bueno me llegó la oportunidad y claro como no grandes compañeros grandes directores y me lo pasé muy bien la verdad y bueno y ahorita te estás preparando porque a partir del 22 de agosto estarás de gira en los ángeles el espectáculo en vivo para que no se lo pierdan 22 de agosto vamos a estar en san jose california el 24 vamos a estar aquí en los ángeles california en de nuevo y el 25 en san diego california así que de no del norte a sur para que estén pendientes porque les vamos a traer un espectáculo maravilloso mezclado mariachi pop un poquito de todo pero y uno de tus vídeos y de verdad me encantó es que el pop y les ha ponido un poquito hay una fusión de mariachi en algunas cosas y en otras son más pop y otras cosas son más regionales 100% regional y a ti te gusta más que todo me gusta todo me gusta porque como fanática de la música creo que hay que hacer un poquito de todo tengo la gran bendición de ser versátil para jugar con esas fusiones y tal y ahora bueno en el nuevo disco que va a ser el séptimo de mi carrera pues ya le metemos un poquito urbano también y cositas pinceladas pero con ese sello durcal no sí porque tienes que estar actualizada también verdad como ahorita está pegando muy fuerte lo urbano te gusta te ves grabando como una canción entera en género urbano bueno es yo lo hago a mi estilo las escribo para mí me entiendes la he escrito con una connotación diferente más obviamente letras diferentes siempre respetando de dónde viene el género y los y los los incursionistas en ese género y obviamente pues hacerlo a mi estilo ahora que está mainstream y y que para pasarlo bien bailar y también que tengan un tema diferente movidito para para ellos pero es un poco eso son pinceladas es mezclado no es una fusión que piensas ahora de la generación ahora de los milenios mexilenios hay que entenderlos hay que entenderlos no pero si tienen son unos genios con las redes sociales la verdad yo yo soy más de la época de no una foto de muy de vez en cuando pero sobre todo empezar a usarlo me encanta usar para hacer paisajes y me encanta enseñarles lo que lo que me gusta no y obviamente les encanta verme y tal y entonces no me tomo tantas fotos no soy tanto yo 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 como los milenials pero pero este pero si me lo paso bien no porque es una forma de comunicarse con tantísima gente a la vez en tantísimos lugares y me encanta me encanta eso poder de una excelente en casa no ella es por lo de méxico no dices milenial pero de catorce años imagínate me encanta que quien siempre me está no porque tienes que hacer esto en redes sociales y conseguir estos likes y que en el consejo si me y me presenta sus planes de trabajo para mí pero todo en colorines y me encanta lo tengo guardado con mucho cariño y también le gusta cantar no a ella no a ella le gusta más ella le gusta mucho la producción y es muy muy inteligente es una niña muy inteligente veremos a ver con qué nos sorprende de repente hay días que nos dice que quiere ser cirujano neurocirujano y hay otros días que que dice no me gusta el fashion y voy a ser stylist y luego todo le gusta no entonces ahora es una época bonita para descubrir que quiere no estuvimos que poseaste algunas fotitos de tu mami de tu mami el día de las madres que bonito que estés compartiendo eso tu papá platícame un poquito de eso siempre lo voy a compartir no es algo que son son mis papis y y los extraño mucho no pero yo creo que hay muchísimas cosas por compartir ahí hay cosas que pasan el day by day que tengo que compartir más y me regañan ya sé pero tengo que compartirles más porque se te hace difícil porque no tienes un trabajo de tiempo completo la verdad y cuando tengo un momento de relax me quiero netflix en chill o sea también me apetece digo no no me apetece píntate la pestaña o hacerte una foto y a veces ahora ya se llevaba mucho el sacarse fotos sin maquillaje y eso saque y es te gusta seguimos yo voy sin maquillaje por la calle que me conozcan como soy no me maquillo nada más para estas cosas para estar más guapa para todos para todos vosotros pero si eres guapa así o con maquillaje te hemos visto ahí fue natural y comparte fotos al natural si es que nosotros vivimos o conocemos a tu mamá también a través de ti por eso nos gusta que también claro que te gustaría compartir de ella que quizá la gente no conocía parto todo de repente pues antes estaba hablando de unas fotos que tengo muy graciosas de vacaciones estábamos en andalucía me acuerdo y estaba con el mejor de los outfits o sea su playera extra large de piolín de twitty con corazones gigantes la gorra rapera de de así para atrás su delantal porque está haciendo una paella riquísima o sea un mix o sea una millenial auténtica ella en su momento y me encanta pues esos momentitos que los comparto con la gente no pero no no he publicado fotos pero sí y aparte tú hiciste varios duetos estaba viendo con tony bennett y juan gabriel no sabía eso no con juan gabriel no pero nada más me tocó en los grammys cuando hicieron lo del personaje del año ahí sí me tocó bueno sobre todo disfrutarle pero sí sí me subió al escenario ahí a cantar con él un poquito así pero cuáles canciones cantas no me acuerdo la verdad no cómo te sentís platicamos un poquito tu experiencia normal normal pues él es amigo de mi madre no era mío si era otra era más especial por el momento no bueno este a lo mejor podrías hacer un dueto en un futuro con luis alberto aguilera que ves que también canta me acabo de enterar hoy que empezó sí que ha arrancado su carrera como artista no pues fantástico que que le decís si es la música lo que la apasiona fantástica no te lo pregunto porque como los fans de juan gabriel luego están buscando ves a la gente que compartió con él tu mamá pero no es lo mismo no pero no puedes darles una cosa que van a querer seguir comparando pero no es así la música hoy en día ya eso ya pasó ya estamos en otro paso y él tiene que hacer su carrera yo tengo que hacer la mía si algún día se da una colaboración claro que sí como como hago siempre esas colaboraciones maravillosas que quedan como parte de la historia de la música pero no ya eso era de mi mamá y juan gabriel yo en seguir ese rollo durcal juan gabriel ya ya están allí arriba tranquilos en sí tienen algo en común no porque tienen que estar batallando con eso que espera el público de ustedes no bueno porque el público quiere ver a rocío durcal y a juan gabriel pero ellos ya no están entonces tienen que entender que somos otras personas y que somos otra generación y tenemos nuestra música y queremos compartir las personas que somos nosotros y claro que sí recordarles como no a mi madre y todo y siempre va a estar conmigo y siempre va a estar presente en mi música y todo no pero sobre todo seguir para adelante para atrás ya no hay que agarrar cosas nuevas hay que hacer cosas nuevas y para adelante el futuro y es algo con lo que tú tienes que estar como lidiando no es que tienes que estar recordando a la gente oye yo soy mi propio artista tengo un propio estilo no les tengo que recordar si quieren ver a mi madre para eso tienen en youtube pueden ver el montón de vídeos de ella no pero obviamente en mis espectáculos me encanta hacerle su homenaje porque es es un momento emotivo y es un momento que comparto con el público no es o sea que siempre va a estar conmigo indudablemente entonces en tu concierto podemos ver mariachi banda va a haber no mariachi y mis músicos la banda de la banda de música de músicos sí porque vamos a hacer un recorrido no banda de la mexicana no banda de por eso sí mis músicos sobre todo mis músicos y lo que es el mariachi o sea que va a ser un uno una gira muy muy variada un show muy variado donde hacemos recorrido por los más de 15 años de carrera artística que tengo y por la carrera de mi madre por la música mexicana todo eso me encanta que sigues cantando música mexicana también no importa pero eso es gracias a la gente que me dijo tienes que seguir tú y tal y nunca imaginé que iba a seguir con la música regional mexicana pero es algo una bendición y me encanta en méxico mitad de mi corazón mexicano mitad español mitad filipino mitad americano está todo dividido filipino porque mi papá es filipino te sientes has ido a filipino sí y que te gusta sí me encanta te sientes así como cercana a esa sí por supuesto sí claro toda mi vida como que es lo que te gusta hacer que es parte de la cultura pues el comida pan sí todo sinigán este todo un montón de platillos que me encantan con los que he crecido mira qué bonito su tanjón pues comparte con el público encárgales el concierto música dime dónde podemos estar ahí pendientes de ti sabemos que te podemos seguir en instagram claro redes sociales arroba shagladurkala y vamos a estar pendientes de todos y los invito de verdad que van a pasar una noche increíble vamos a estar el 22 de agosto en san jose california el 25 24 perdón en los ángeles en nuevo a las 8 de la noche y el 25 en san diego california así que no se lo pierdan toda la gente de ahí de alrededores anímense llévense a sus mamás a sus familiares porque es un es un show muy familiar con mucho ánimo y como no la lagrimita también para echar así que ya saben que se les quiere mucho y que para mí es una bendición arrancar mi gira de eeuu aquí en california así que los espero no se lo pierdan y obviamente los irá esos vestidos hermosos de los conocimientos acostumbrados sorpresas sorpresas y qué importa también se los encargas claro que importa importa que vamos a también estrenarla en esta gira y es de lo más reciente de mi último trabajo así que espero que lo vayáis a disfrutar no sé qué versión vamos a cantar veremos a ver si pop mariachi veremos cómo va esa canción pero qué importa un poquito nos deja picados también en instagram exacto se los quiere muchísimas gracias por todo y por favor cámara porque por favor por favor me encanta tu vestido aparte gracias lindo muy lindo muy tejido muy muy manual no si te ves que ahora se lleva mucho lo bordado entonces sí muy padre